Reyes 21 Reyes 21 Reyes 21 Levántate, come y que se alegre tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Yerreel 8 Escribió cartas en nombre de Ahab y la selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y notables que vivían junto a Nabot. Nueve en las cartas había escrito, Proclama un ayuno y haced sentar a Nabot a la cabeza del pueblo. Diez haced que se sienten frente a él dos malvados que le acusarán diciendo, Has maldecido a Dios y al Rey y le sacaréis y le apedrearéis para que muera once los hombres de la ciudad. Los ancianos y notables que vivían junto a Nabot en su ciudad hicieron lo que Jezabel les había mandado, de acuerdo con lo escrito en las cartas que les había remitido. Doce proclamaron un ayuno e hicieron sentar a Nabot a la cabeza del pueblo. Trece llegaron los dos malvados, se sentaron frente a él y acusaron los malvados a Nabot delante del pueblo diciendo, Nabot ha maldecido a Dios y al Rey, le sacaron fuera de la ciudad, le apedrearon y murió. Catorce enviaron a decir a Jezabel, Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Quince cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Jab, Levántate, toma posesión de la viña de Nabot, el de Israel, el que se negó a dártela por dinero, pues Nabot ya no vive, ha muerto. Dieciséis apenas oyó a Jab que Nabot había muerto, se levantó y bajó a la viña de Nabot, el de Israel, para tomar posesión de ella. Diecisiete entonces fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías Tesbita diciendo, Dieciocho levántate, baja al encuentro de Jab, Rey de Israel, que está en Samaría. Está en la viña de Nabot, a donde ha bajado apropiársela. Diecinueve le hablarás diciendo, Así habla Yahvé, has asesinado y además usurpas. Luego le hablarás diciendo, Por esto, así habla Yahvé, en el mismo lugar en que los perros han lamido la sangre de Nabot, lamerán también los perros tu propia sangre. Veinte a Jab dijo a Elías, Has vuelto a encontrarme, enemigo mío respondió, te he vuelto a encontrar porque te has vendido para hacer el mal a los ojos de Yahvé. Veintiún yo mismo voy a traer el mal sobre ti y voy a barrer tu posteridad y a exterminar todo varón de los de Ajab, libre o esclavo, en Israel. Veintidós y haré tu casa como la casa de Jerboam, hijo de Nebat, y como la casa de Basá, hijo de Ajías, por la irritación con que me has irritado y por haber hecho pecar a Israel. Veintitrés también contra Jezabel ha hablado Yahvé diciendo, Los perros comerán a Jezabel en la parcela de Israel. Veinticuatro a los hijos de Ajab que mueran en la ciudad los comerán los perros, y a los que mueran en el campo los comerán las aves del cielo. Veinticinco no hubo quien se prestara como Ajab para hacer el mal a los ojos de Yahvé, porque su mujer Jezabel le había seducido. Veintiséis su proceder fue muy abominable, yendo tras los ídolos, en todo como los amorreos a los que expulsó Yahvé ante los israelitas. Veintisiete cuando Ajab oyó estas palabras desgarró sus vestidos y se puso un sallal sobre su carne, ayunó y se acostó con el sallal puesto, y caminaba a paso lento. Veintiocho fue dirigida la palabra de Yahvé a Elías Tesbita diciendo, Veintinueve has visto como Ajab se ha humillado en mi presencia, por haberse humillado en mi presencia no traeré el mal en vida suya, en vida de su hijo traeré el mal sobre su casa. Veintinueve has visto como Ajab se ha humillado en mi presencia,